¡Ja, ja, ja! Juguemos juntos a cantar, el profe dice Yo canto primero y ustedes después Tú cantas primero y nosotros después Profe dice, profe dice, díganos a saludar Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Profe dice, profe dice, en parejas dos y dos Hola, ¿cómo te llamas tú? Hola, ¿cómo te llamas tú? Soy el señor López Soy Margot Soy banda Soy Hela Soy Tilly Soy Yoni Soy mono Y yo soy Oni Juguemos juntos a cantar, el profe dice Yo canto primero y ustedes después Tú cantas primero y nosotros después Profe dice, profe dice Hagan línea a marchar Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro Profe dice, profe dice Fuertes sonidos vamos a hacer Vamos unidos deben hacer Vamos unidos deben hacer Jugamos juntos a cantar, el profe dice Yo canto primero y ustedes después Cantaste primero y nosotros después Profe dice, profe dice La clase terminó, hora de decir adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Lollibee City Farm